Saludos, infonautas. Bienvenidos a una nueva emisión de los tips informacionales. Podcast BMC. División de Bibliotecas. Biblioteca Mario Carvajal. Un mundo de páginas abiertas. Difusión sonora de información para la academia y la investigación. Hoy, ¿cómo iniciar mi búsqueda? Si tenemos términos o palabras claves, conceptos o temáticas, o combinaciones entre éstas, comenzamos por mezclarlas utilizando los operadores lógicos o booleanos. AN para intersección o encuentro entre palabras. OR para unión entre éstas. Y NAT para excluirlas. Si necesito retinar mi búsqueda, normalizo las palabras claves utilizando términos que representen de manera más específica lo que estoy buscando. Es decir, los descriptores. Los tesauros nos ayudarán para esto. No olvidemos que son vocabularios controlados. O sea, traducen a un lenguaje específico y particular términos generales o naturales. Entonces, con un término o con varios combinándolos por medio de los operadores booleanos, comenzamos a definir nuestra ecuación de búsqueda. Hasta aquí nuestra recomendación para que inicien sus búsquedas de información de forma eficiente. Hasta pronto.